Bueno, saber de vinos supone saber también importantísimo la uva. Entonces, en época de vendimias, tenemos aquí un racimo recién vendimiado de tempranillo, lo que tienen los enólogos y los expertos para ver el grado de madurez de la uva es un aparatito muy práctico que se llama refractómetro. Esto es un refractómetro. Es un aparatito muy sencillo, muy fácil de llevar para llevar a viñedo, para tenerlo en recepción de uva, que lo que hace básicamente es jugar con la refracción de la luz. Entonces, dentro tiene un escalado especial que la refracción de la luz va a marcarte el índice de refracción del azúcar, con lo cual te va a dar el grado probable. Para utilizarlo, es importante limpiarlo muy bien para que no haya influencia del mosto anterior. Se coge una uvita, voy a dejar el papel aquí, se coge una uvita, se echa el zumo, el resto me lo como y se aplasta. Y ahora miro hacia la luz y ahí te marca una escala, en este caso me está marcando algo más de 15, que es el grado probable de alcohol que va a dar esta uva. Digo grado probable porque siempre suele variar un poquito, sobre todo hacia abajo. Pero de esta manera ya sabemos la madurez que buscamos para el tipo de vino que queremos realizar. Y sabemos siempre la uva en perfecto estado de maduración y que todo nos salga perfecto. Un refractómetro, que suena muy raro, pero es muy práctico. Seguimos sabiendo de vinos. Nos vemos, voy a comer un poco más de uva, que está muy buena.